Hola amigos, el día de hoy les voy a mostrar cuál es el vocabulario que se utiliza cuando hablamos de dinero. Vamos a iniciar. Y ahora algunos ejemplos de algunas frases acerca del dinero. Él está ganando buen dinero ahora. Para perder dinero. Money isn't everything. El dinero no lo es todo. Tener dinero para quemar. Money talks. Money talks. El dinero habla. He's earning good money now. Se trata de una persona que está ganando una buena cantidad de dinero a cambio de su trabajo. To lose money significa perder dinero. Luego generalmente a aquellas personas que invierten su dinero. Money isn't everything. El dinero no lo es todo. To have money to burn. Tener dinero hasta para quemar. Este dicho lo usan aquellas personas que generalmente derrochan su dinero en cualquier cosa. Pues pueden hacerlo ya que ganan grandes cantidades. Money talks. Es utilizado por gente que son ricas y que tienen grandes ingresos. Por lo tanto pueden hacer o decir lo que sea. Y no olviden seguirnos en nuestra fanpage en Facebook. Aprender inglés con inglés divertido. Dejen un comentario si no han entendido algo y les aclararemos sus dudas. Gracias. See you next time my friends.